Y hoy con palos de alargada y se pone en movimiento la barrera móvil para dar paso a esta cuarta carrera de programa premio Dona Leche Lucila donde lo corre legamente a la número 4, Aldo Kincite Van todos alineados detrás la barrera móvil rumbo a la bandera roja navílton, 1.609, son los metros ¡Larga no! Ahí Lucila de la antena, lo hace Marique Corrales, peliendo cabeza a cabeza En este momento lo hace Corrales Santa Lucía se coloca segunda y quiere pasar como anda la carrera en este momento Lo hace Corrales, arriba de los palos más abiertos, lo hace Santa Lucía Están pasando el primer codo Lo hace siempre Corrales a punta de carrera, segundo lo hace Santa Lucía Esta es la silla del primer pasaje, pero lo hace Corrales, el segundo lo hace Santa Lucía Tercero, lo hace Corrales y Marica Más atrás lo hace que le entre a la pared que se lo hace Napoleón Muy juntitos los competidores Los cinco competidores, dos últimos ventajas Lo hace siempre Corrales a punta de carrera, segundo lo hace Santa Lucía Tercero, cerrado por dentro Marica Por afuera Napoleón, atrás de yo lo hace Génebre Muy juntitos los competidores En el codo de la vía, sí, marianto, lo hace siempre Corrales Un cuerpo de ventaja a ser de Santa Lucía Tercero, cerrado por dentro lo hace Marica Por afuera lo hace Catebal de Coramone, atrás de yo lo hace Génebre Ya están en la resta puesta Intienta la capada Corrales Medio cuerpo de ventaja a ser de Santa Lucía Tercero Solite y Marica Tercero, cerrado por dentro lo hace Marica Entre medio de ellos lo hace Génebre Están llegando el último codo, sigue de punta de la punta de la Corrales Un ciclo de la casa de Santa Lucía Tercero Solite y Marica Atropella Napoleón por afuera Génebre cerrada por dentro En el último codo Corrales lo hace con su ciclo de la Catebales Marica que va segunda por adentro Queda tercera por afuera Santa Lucía En el último codo, sigue Corrales Punta de la punta de la cinta y media de la Catebales Solite y Marica Corrales lo hace con su ciclo de la Catebales Del segundo les sens aan which Marica Tercero de la catedrales Queda de la catedrales Último c'est en betracamela Marica 나왔ando Corralesất Último metro canela Corrales 고 forte y maro CIN B CARI